La Contraloría está dictando unos cursos a los estudiantes. ¿Para qué son estos cursos? Efectivamente, la Contraloría General de la República en el Departamento del Valle del Cauca se encuentra adelantando procesos de formación a estudiantes de secundaria de los grados 9 a 11 en los municipios de Cali, Buga y Cartago, con el propósito de conformar veedurías estudiantiles que le harán seguimiento a los recursos destinados para los programas de alimentación escolar. Este programa de formación y estas veedurías pretenden, primero, desarrollar un ejercicio democrático con los muchachos de secundaria, segundo, traer beneficios en el programa, en la prestación del servicio y tercero, generar conocimiento para la Contraloría que sea utilizado en futuras auditorías. De tal manera que es un verdadero gana-gana entre la Contraloría y la ciudadanía. ¿Usted es considerado por los colombianos un periodista transparente, un ser humano al que hay que seguir? ¿De dónde aprendió esa transparencia? ¿Quién se la transmitió? ¿De dónde aprendió esa conducta? Pues Juan Guillermo, yo creo que yo he tenido una buena formación de valores católicos con principios en la casa y mi esposa me reforzó toda esta cantidad de condiciones y conductas Un día cuando conocí a mi esposa, ella estaba leyendo la Biblia, empezamos a salir y era un viernes me invitó a un grupo de oración y hemos tenido, hemos sostenido este grupo de oración y hemos tratado de llevar la vida de una manera recta, honesta, correcta lógicamente basados en los principios de la Biblia, en los valores de la familia creo que mi papá, mi mamá y mi esposa han sido los pilares míos para todo lo que yo soy en este momento Felipe, mencionaba usted a su esposa que el día que la conoció ella tenía una Biblia ¿Usted antes tenía la costumbre de leer la Biblia? ¿Antes de conocer a su esposa? No Juan Guillermo, yo iba a misa, me confesaba, en algunas ocasiones oraba con mis papás pero cuando conozco a mi esposa hace 12 años ¿Cómo se llama ella? Viviana Montenegro ¿Viviana es periodista? Es cartagenera, no es periodista, es diseñador industrial y bueno, cuando la conozco ya empiezo a conocer más de Dios a saber más el camino recto, el camino correcto yo me creía bueno y hay que enderezar muchas cosas ¿Cuántos hijos tiene? Tengo dos hijos, una niña de 8 años ¿Cómo se llama? Y un niño de 6 años, Pablo Pablo, bueno esta unión familiar esta fidelidad al amor y a la fe ¿es definitiva en la vida de un ser transparente? Yo creo que es definitiva o sea, la familia es un pilar básico para lo que es la sociedad y creo yo que las bases las tiene uno que sentar en Dios cuando yo me caso con Viviana antes que el dinero, antes que el sexo, antes que todo estaba Dios y esa base es muy sólida esa es la base que le permite a uno edificar cualquier cosa y eso no se va, eso es inamovible, eso no se va a destruir ¿Cómo es el solaz suyo? ¿Cómo descansa con su familia? ¿Va a cine? ¿Cómo es una diversión suya con su esposa? Sí, Juan Guillermo nosotros tenemos un conjunto residencial vivimos en un conjunto residencial donde contamos con la posibilidad de tener zonas verdes hay un gran patio con jardín con juegos para los niños hay un parque muy agradable yo monto en bicicleta con ellos salimos en patines vamos a la ciclovía y tratamos de estar en unión familiar el hijo mío, el pequeño, 6 años Pablo es aficionadísimo al fútbol y juego con él casi todos los días fútbol ¿Usted es hincha de qué equipo? 11 Caldas ¿Y él también? Él es hincha solo del Barça porque el Barça solamente gana prácticamente ¿Y le gusta el cine? Me gusta el cine, me gusta mucho ir al cine con ellos a ellos les fascina también ¿Lee? Leo demasiado, creo que más de lo que... ¿Fuera de la Biblia qué más lee? Leo literatura normal, estadounidense, literatura americana ¿La música qué le gusta? Me fascina todo tipo de música ¿Una por ejemplo? Puedo, a ver, grupos como U2 Claro De Page Mode En fin, soy muy amante de la música anglo Qué bien Música en inglés Uno de los grandes padres del periodismo moderno lastimosamente desaparecido de manera temprana el polaco Kapuscinski dijo que para ser buen periodista se necesita ser buen ser humano que los malos seres humanos, la gente mala el mal ser humano no tiene cabida en esta profesión Felipe Arias corrobora eso es un buen ser humano por eso es un gran periodista Felipe Arias, mil gracias por lo que nos enseña mil gracias por la defensa permanente que hace de los colombianos de los maltratos que a veces son sometidos ellos a los cuales son a veces sometidos, vilipendiados le agradezco enormemente que nos haya concedido este espacio Juan Guillermo, a usted, a todos los televidentes mil gracias y gracias por el trabajo de la Contraloría General de la República creo que en este momento está desarrollando muy bien toda la labor y me parece que nosotros los colombianos debemos comprometernos con la transparencia y con la honestidad para tener un mejor país Amables televidentes, vamos a unos cortes institucionales y regresamos con Quién controla a quién en su segunda temporada en el programa institucional de la Contraloría General de la República Igenol, a todos los directed Tenemos una de las barricas que buscamos en cada uno de los siguientes UCI Ledo Kollegin Jacob Eマ���oia General de la Compa Bay